Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte la séptima edición de la fiesta del libro y la revista, la presentación del libro de Norberto Galasso y el cuarto congreso internacional científico y tecnológico de la provincia de Buenos Aires. Así comenzamos con el programa de hoy. La Universidad Nacional de Quilmes es sede de la fiesta del libro y la revista. Su séptima edición, dedicada al mundo de la literatura infantil y juvenil, contó con la presencia de autores de libros y se realizaron presentaciones artísticas, charlas y una radio abierta. Es un encuentro de intercambio destinado a estudiantes, docentes, lectores y a la comunidad en general. Esta es la séptima edición de la fiesta del libro y la revista, que es un evento que arrancamos en el 2011 como un espacio desde la Universidad Pública para el sector editorial independiente. Este año estamos convocando ya más de 150 editoriales independientes, revistas autogestionadas. Está también la participación de la red de editoriales universitarias. Es un encuentro en torno al libro, en torno a la lectura y lo que voy a conversar, primero compartir algunas lecturas y algunas canciones de las que hago, sobre todo para hablar cómo dirigirse a otro. Además del espacio ferial, siempre proponemos una programación que está organizada en función de una temática central de la fiesta. Este año la temática central es la literatura infantil y juvenil y entonces mucho, o gran parte de la programación estará concentrada en torno a cuestiones vinculadas a eso, a la literatura para chicos y para grandes, porque es una literatura para chicos y para grandes. El desafío mayor para las editoriales, sobre todo para las independientes, es hacernos visibles. Entonces cada vez que se inaugura un espacio donde las personas pueden venir, mirarlos por sí mismas, ojearlos, preguntar, interiorizarse y abrirse a la variedad de lo que es la potencia de la producción en la Argentina de los editoriales independientes, es único, es valiosísimo. La verdad que en eso no tengo palabras, no me dediqué nunca a la escritura, a la escritura para salir del consumo y bueno, se ve que está rica la escritura y a través de eso me fue dando mucha filosofía, herramientas para sobrevivir y muchas ideas nuevas. A mí me parece muy bien que la universidad haga estas cosas y no es para apoyar a la lectura, estoy seguro, ni es para apoyar a los libros, estoy seguro, sino es porque es tan importante y tan necesario de vitalidad absoluta. Así que me congratulo, me siento muy contento. Los editores la reconocen como un evento importante, la tienen en su agenda de ferias, les resulta importante, es un lugar donde quieren venir, apuestan con ganas, vienen desde temprano y se van tarde, disfrutan mucho y les sirve mucho estar acá también. Por eso ha sido un gran encuentro este de la Universidad Pública con el sector editorial independiente. Si quieren visitarme, les doy mi dirección, cementerio 13, tumba 22, de Cubidú, de Cubidú, de Cubidú. De Cubidú. El libro Triunfo Buitre, la deuda externa argentina de los Kirchner a Macri, de Norberto Galasso, propone un análisis contraponiendo la política de desaudaudamiento de los gobiernos kirchneristas hasta el modelo de fuga de capitales del gobierno actual. La actividad, abierta a toda la comunidad, contó con la presencia de su autor. El Departamento de Economía y Administración ha declarado esta actividad de interés académico por todo lo que significa el debate actual en torno a los procesos de financiarización, al endeudamiento externo, problemáticas que parecían que habían quedado atrás, sin embargo reaparecen en este contexto tan adverso, tan difícil, y al mismo tiempo esto es un reconocimiento a la trayectoria. Es una obra que reseña lo acontecido en el proceso de endeudamiento reciente, es historia del presente en realidad, y creo que es una muy buena herramienta para poder debatir la naturaleza de ese proceso y sobre todo los alcances que va a tener a futuro. La deuda externa es un proceso que siempre ha condenado a las generaciones presentes y futuras. Estamos en un momento muy especial donde los medios de comunicación están bastante cerrados para determinados temas, y este es un tema gravísimo para el futuro de los argentinos, así que toda posibilidad que se ofrece como esta, que es extraordinaria, pues he estado muchas veces aquí, son gente amiga, y bueno, vamos a tocar este tema de la deuda externa. Los datos actuales están indicando que el crecimiento del endeudamiento externo nos está llevando a que los intereses de la deuda hoy, este año, ya representen mucho más que muchos de los gastos sociales, varios gastos sociales, entonces es un tema central, es un tema sobre el que hay que hacer debate, hay que dar justamente este tipo de espacios para que haya conocimiento de lo que está sucediendo, porque está oculto, está invisibilizado, pero es un problema muy grave. Si bien ya de por sí es difícil acceder a la historia vieja, que siempre la manipulan y evitan que se sepan determinadas cosas, cuando los acontecimientos son muy cercanos, la información es muy difícil de lograr, porque cuando hay mucha gente interesada en que no se divulgan determinadas cosas, las fuentes de información o son contradictorias, o no se logran o no se accede o hay que hacer mil piruetas para llegar a ellas. Creo que es una excelente ocasión para que los estudiantes, los graduados, los profesores de la universidad lo puedan disfrutar nuevamente y que los vecinos de la ciudad también se acerquen y conozcan un poco más de su obra. El cuarto Congreso Internacional Científico y Tecnológico de la Provincia de Buenos Aires concede en nuestra universidad debates sobre el calentamiento global y la patología ambiental. Este evento busca analizar las energías renovables y el rol de la investigación científica en la práctica forense. Se realizaron conferencias magistrales y distintos paneles con especialistas. Es la primera vez que este evento se hace fuera de la plata, con lo cual que nos hayan elegido para nosotros es muy importante, porque nosotros creemos que la ciencia, la tecnología, la innovación, la transferencia son algo central para el desarrollo del país, que tenemos que como universidad ser parte de ese sistema y entonces en ese sentido para nosotros es muy importante que sea este el lugar donde se empiecen a discutir esas cosas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay tres ejes fundamentales en este Congreso que son los ejes que hemos planteado para la cuestión, son los referidos a agua, energía y ambiente. Hay más de 33 trabajos presentados, más de 125 publicaciones que se van después a editar en un e-book, en una publicación digital. El trabajar en conjunto, el compartir datos, que todas las organizaciones o todos los institutos puedan justamente trabajar en una misma mesa, una mesa común en temas del agua, en temas ambientales. La verdad que es clave y obviamente nosotros como distrito que tiene tantas necesidades también estamos requiriendo y necesitando esa ayuda. El hecho de haber salido de la plata por primera vez y estar hoy en Quilmes realmente es muy gratificante y la concurrencia, la respuesta a la convocatoria, realmente la cantidad de asistentes, la calidad y cantidad de los trabajos presentados. La idea de hacer este Congreso anual en Quilmes es comenzar con un viaje por toda la provincia a lo largo de los años cuando se repitan estos eventos para poder captar de cada región lo mejor que se hace en cada región a nivel de investigación, a nivel de tecnología. Y bueno, esta es la forma de poder llevarlo adelante y que la comunidad que rodea esos centros lo conozca. Que se puedan conocer, que se puedan poner en contacto, que la ciencia contribuya al desarrollo, que es un poco la concepción que nosotros tenemos aquí, que contribuye a mejorar la situación de la población, sobre todo de los sectores más necesitados. Y ese es el lugar que nosotros queremos darle a la ciencia. En ese sentido, es muy amplio lo que se va a hacer aquí, hay muchos simposios, hay gente muy importante que viene a dar conferencias. Pensamos que va a ser un acto muy importante. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!